El viaje a Chiloé parte desde que me voy, desde que Jorge Lobos, que era profesor de la universidad, me invita a trabajar con él en Portomont. Yo conocía la isla de antes, había viajado, mochileando, había recorrido ya la isla, entonces fue un paso ya algo conocido, de alguna forma. Entonces, primero estuve con Jorge en Portomont un año, luego él partí a España y me dejó en calidad de préstamo con Edward un par de meses mientras volvía, cosa que nunca ocurrió, él se quedó por allá. Entonces, de ahí ya me quedé trabajando con Edward, con el que trabajé tres años y con el que hicimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, una fue la sede Patagonia de Arsis, donde hicimos clase y como Jorge definió fue una quijotada, fue una cosa de armar un lugar de pensamiento en Chiloé, cosa que era muy compleja, a veces salir del poder central a construir un pensamiento nuevo, que fue una cosa que duró un tiempo, pero como decíamos nosotros fue una edición limitada para un territorio limitado. Son estudiantes, arquitectos que ahora están trabajando en servicios públicos y cada uno tiene oficinas particulares también diversas. Tiene la componente de ser arquitecto de la Universidad de Chile y esta idea de sumergirse en el país, de salir de este centro donde está la mitad de Chile concentrado a este otro Chile donde está el chileno digregado en este territorio, que eso me atraía mucho, además tratando de entender de qué se trataba esto de la arquitectura. Uno sale del título que hay en el aire y dice, bueno, ahora veamos de qué se trata esto. Entonces, Chiloé para mí era un territorio interesante desde donde empezar a conocer la arquitectura. La formación con Edward es muy interesante porque seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas juntos. Y claro, esa fue una llegada de cabeza a la madera, que era el material que se trabaja desde siempre en la isla. Entonces Edward tenía todo ese conocimiento y además el de hacer una arquitectura desde la cultura. Chiloé es, yo creo que, uno de los lugares más potentes culturalmente dentro de Chile. Entonces, el hacer arquitectura desde ese lugar, con el material y la cultura existente, era lo lógico y eso fue lo que aprendí directamente de Edward. Jorge también aparecía de vez en cuando y teníamos conversaciones bastante interesantes que nutrían esta forma de estar creando arquitectura desde la cultura. Él plantea la teoría de la arquitectura cultural también. Entonces, eso es lo que nutre de alguna forma este encuentro entre Edward, Jorge y yo. Edward siempre dice que somos papas de la misma Melga. Es como una referencia a que somos parte de una línea, de un proceso que está ocurriendo en Chiloé. Es como que por generaciones se va repitiendo y nosotros ahora me incorporan en esta línea. Fue impactante de alguna forma porque venía con una formación de calcular hormigones, de una estructura mucho más académica de construcción en otros materiales. Y la madera te la enseñan un poco, en mi época por lo menos, con sistemas muy tradicionales, muy antiguos. Entonces, ya la madera va en otra tecnología. Hay nuevas formas de uniones a partir de los clavos, los tornillos, ensambles. Entonces, ese encuentro tuve que aprender a construir en madera. Eso fue una cosa que no conocía. Ahora, fue un sistema que se aprendió desde la obra. O sea, en Chiloé uno aprende mucho haciendo, ¿cierto? Ese aprendizaje del hacer está presente. La teoría y la práctica van juntas, ¿cierto? No es ser arquitecto de escritorio, entregar los planos y que se construyan. Nosotros resolvemos muchas cosas en la obra. Luego del tiempo de estar en Chiloé también entendimos que no podíamos seguir estudiando porque allá no hay donde seguir estudiando. Entonces, como ya habíamos aprendido a aprender, empezamos a aprender de construcción en madera. Armamos una constructora con la cual construimos parte de los proyectos que diseñamos. Entonces, ese proceso nos ha ayudado bastante a consolidar el conocimiento de cómo construir y aprender y generar nuevas técnicas de construcción. Por eso también hemos generado nuevas formas de hacer arquitectura precisamente desde el ya saber construir con madera y como hay un material tan dúctil, tú con madera puedes hacer todo, ¿cierto? Puedes hacer desde una caja musical hasta un templo gigante. Entonces, esa diversidad de escala que tiene el material te permite crear en distintos ámbitos, desde los muebles de la casa hasta toda la casa, ¿sí? Y también edificios y cosas así que hemos hecho. La antroposofía ha sido un elemento que siempre ha estado presente. Entonces, para mí la madera es un material muy cercano al hombre. Entonces, en relación a la antroposofía, la madera es el material que me ayuda a mí a acercar la arquitectura al hombre, ¿sí? La antroposofía plantea la arquitectura como un quinto cuerpo, ¿sí? Que el hombre está compuesto de cuatro cuerpos y la arquitectura viene a ser esta quinta envolvente que tiene que ser cercana a él. Por lo tanto, la arquitectura que hacemos nosotros es una arquitectura cercana al hombre. Por lo tanto, las formas de la arquitectura y la materialidad de ésta son cercanas a él. No son arquitecturas duras, ¿sí? No son arquitecturas de líneas rectas. Como ahí siempre me acuerdo de un poema de Nicanor Parra donde habla de los cementerios y habla de los nichos transitorios y los nichos perpetuos, ¿sí? Para mí la ciudad, de alguna forma, en gran parte está compuesta por nichos transitorios, ¿sí? Es una arquitectura ajena al hombre, bastante dura, ¿sí? Con materiales también que son ajenos a él, materiales industrializados, que eso, de alguna forma, aleja a la arquitectura del hombre. Nosotros planteamos que la arquitectura en general se está desarrollando desde el hombre hacia la naturaleza, ¿sí? Que va el hombre con la maquinaria arrasando. La arquitectura es uno de los principales elementos con que el hombre ha arrasado la naturaleza, ¿sí? Pero nuestro trabajo lo planteamos más bien del camino inverso, ¿sí? Desde la naturaleza al hombre, entonces en esa comprensión del medio natural y de sus formas es de donde nace nuestra arquitectura, precisamente para hacerla cercana al hombre. Varios temas ahí. Uno es el que nosotros desarrollamos con Jorge y con Edward, la guía de arquitectura de Chiloé, en el año 2002, donde como resumen, sacamos, reconocimos todos los periodos históricos que habían en la arquitectura de Chiloé y donde comprendí que lo que me tocaba era hacer la arquitectura chilota del 2017, 2018, ¿sí? Entonces, ¿cómo planteábamos una nueva arquitectura a partir de la tradición, sí? No era la idea el seguir replicando el modelo de la Casa Dos Aguas, ¿cierto? Que es como el ícono de la arquitectura del sur, sino que una arquitectura que considerara las nuevas tecnologías, que replanteara de alguna forma la arquitectura existente, que nosotros vimos como tema principal, que era una arquitectura cerrada, oscura, ¿sí? Y fría, ¿sí? Que eso es lo que nosotros, de alguna forma, tratamos de invertirnos. Nuestra arquitectura parte de una base bioclimática, con utilización de energías del medio, energías pasivas, que ayuda a que las viviendas sean más iluminadas y sean mejor calefaccionadas, cosa vital para vivir en el sur. También hemos desarrollado proyectos de vivienda social. Hicimos, a partir de proyectos que ganamos de Cercotec, modelos de vivienda social, que eran viviendas en madera ampliables, y eran también modelos prefabricados, ¿sí? Que se hacían en un galpón y se iban a instalar, cosa adecuada al clima también, o sea, construir con lluvia te provoca que todo quede mojado. Entonces, estos modelos se montaban un día que no llueve y en un día que ha cerrado. Ahora, fue tan un buen proyecto que tuvimos que abandonarlo, porque si no íbamos a tener que dedicarnos solo a construir. Entonces, íbamos a dejar la arquitectura que es lo que más nos gusta, ¿sí? Yo disfruto haciendo arquitectura. Es un gozo diario el ir a diseñar, ¿sí? Y a construir. Que estando en la obra, como te digo, resolvemos gran cantidad de cosas y también provoca un crecimiento tanto en nosotros como en los maestros, ¿sí? Nosotros ya tenemos nuestras cuadrillas de maestros, que ya son ocho, que trabajan con nosotros y que en ellos también uno ve un crecimiento, ¿cierto? Entonces, no es solo hacer arquitectura, sino que hacer un grupo de personas que van en pos de estas creaciones. Yo me considero que soy un arquitecto, como digo, del rescate, ¿sí? Porque está esta ciudad, como digo, que está en la mitad de los santiquinos concentrados, ¿sí? Con toda su dinámica urbana de pérdida de tiempo diario, de valores trastocados de alguna forma, desde donde nosotros como arquitectos rurales estamos rescatando o conservando de alguna forma la tradición de hacer, ¿sí? Que será rescate en algún momento que todo esto colapse, ¿sí? Entonces van a estar estas sabidurías guardadas y todavía manteniéndose. Por lo tanto, yo considero que soy un arquitecto más bien de antes de la era industrial, que me gusta trabajar desde el tablero, desde el dibujo y desde la mano, para que el dibujar a mano quede impreso en la obra. Si tú te fijas en la obra, bastantes son sueltas, con curvas, que son elementos que si yo lo hiciera en el computador costaría mucho, ¿sí? Por lo tanto, para mí es más fácil dibujar a mano, hacer una maqueta y llevarlo a la obra, y con eso los maestros van a entender. Ahorro toda esta vuelta digital que hay de armar una maqueta, un modelo para mostrarle al cliente, y eso finalmente no sirve para la construcción, sirve para mostrarle al cliente. Pero para el maestro sirve la maqueta y el plano. Entonces, el camino más corto para mí es el dibujar a mano, resolver el proyecto a mano a una escala 200. No salgo de 200 si no está resuelto, de ahí lo paso al computador y de ahí maqueta para ver algunos detalles y se va a la obra. Entonces, y además como somos un equipo de cuatro arquitectos, guardo la mejor parte para mí, ¿sí? Que es la creación inicial, que es al agua a mano. Entonces, ahí, como te digo, es la parte que uno más disfruta. Yo me guardo ese momento de la creación a mano y a lápices, tranquilamente, escuchando música y escuchando la lluvia. Sí. Sí. Gracias por ver el video.